Hola, soy Carlos, soy el mayor de mis hermanos. Yo estudié en el Centro Superate Fundación Poma. En este centro yo pude estudiar Inglés, Computación y Valores. Posteriormente pude optar a una beca en la ESEN, en la carrera de Ingeniería de Negocios. Fue una experiencia muy gratificante y al mismo tiempo fue muy retadora. En un principio nunca creí tener la oportunidad de estudiar en una universidad con ese nivel académico y esa exigencia. Hola, mi nombre es Beatriz Orellana, tengo 25 años. Estudié en Fundación Poma y posteriormente obtuve una beca para estudiar en ESEN. Estudié Derecho, soy abogada. Fueron cinco años que fueron de mucho esfuerzo, mucha dedicación. Hola, soy Ernesto y soy alumina de mi familia. Mi camino empieza desde pequeño al ser un estudiante que se caracteriza por su excelente récord académico, por ser una persona que le gustan los deportes y por ser bastante amigable con mis amistades. Desde pequeño tuve grandes oportunidades para poder crecer y superarme en cada día. Dentro de ellas está haberme conseguido la beca de estudiar en Superate Fundación Poma. Luego dentro de Superate tuve la oportunidad de irme de intercambio con una beca de Youth Ambassador en el 2016. Y por último tuve la oportunidad de ganarme la beca para estudiar Ingeniería de Negocios en ESEN. Mi nombre es Celia Guadalupe Peña, soy la orgullosa mamá de tres hijos, de Carlos, de Beatriz y de Ernesto. Ser una mamá que trabaja fuera de la casa no es fácil y tener la responsabilidad de tres hijos tampoco es fácil. Cuando les dejaban maquetas era más difícil porque había que pasar a buscar en las librerías que aún estaban abiertas todos los materiales necesarios para que terminaran de armar la maqueta. Eso era cuando me avisaban con tiempo suficiente porque también algunos no me avisaban. Y hasta que llegaba de trabajar, que ya no había nada abierto, me decían lo que tenía que presentar el día siguiente. Lo que implicaba reeducarse con los materiales que yo tenía en la casa. Mi mamá siempre estuvo muy presente en mi recorrido tanto en la universidad como en el Centro Superate siempre. Todo esto creo que me enseñó bastante la importancia de ser responsable y comprometido con las oportunidades que tengo para poder seguir adelante. Soy súper agradecida con mi mamá porque creo que una de las enseñanzas más grandes que ella me dio y aprendí de ella fue la responsabilidad, el esfuerzo. A mi mamá siempre les dejaba el desayuno listo. Como algunos no se lo querían comer tan temprano, les envolvía los panes y se los metía en cada mochila para que se los llevaran para comer. Porque yo sabía que tenían jornadas muy largas y que de alguna forma después si no hacía eso me estaban hablando que tenían dolor de cabeza. Pero siempre he estado pendiente que tengan lo más básico, que tuvieran su ropa limpia, que tuvieran sus mochilas, que tuvieran sus cuadernos. Todos esos detalles van contribuyendo para que ellos puedan rendir lo que deben de rendir. Gracias. 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 Gracias.